Miren ustedes que esta temporada, y ya lo ha alertado Protección Civil, hay riesgo de incendios forestales, sobre todo hay ejidatarios, hay productores, agrícolas, que llevan a cabo este tipo de prácticas de quemas, pero estas tienen que ser controladas, deben de tener equipo para poder, en un momento dado, evitar que se propaguen. Pues para esto, sabemos hoy que hay un recurso de 2 millones de pesos que le fueron asignados al gobierno municipal, precisamente para apoyar este tipo de quemas, pero para que este dinero sea asignado, pues los ejidatarios, los campesinos, los ganaderos, tienen que informar de las quemas, y iniciar el proceso que es rápido, para que le lleguen este tipo de apoyos, y ya se les detalle de qué manera, y esto lo está pidiendo, solicitando la doctora Mariela Hernández García. El gobierno municipal informó que para atender las contingencias de incendios forestales, el gobierno del estado asignó 2 millones de pesos, los cuales serán aterrizados en equipamiento y herramientas, por lo que la alcaldesa Mariela Hernández García, la cual invita a los ejidatarios a reportar cuando realicen quemas, pues entre más solicitudes, mayor será el recurso que se destine. Doctora, ¿cuál es el llamado que se le hace a los ganaderos en cuanto al tema de la quema controlada de pastizales, sobre todo ahora que viene la temporada de calor? Sí, miren, el ayuntamiento de Las Chowapas el año pasado firmó dos convenios, uno con CEDEMA y uno con CONAFURA en el tema de protección del medio ambiente, de la prevención de incendios. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Tener el registro de las quemas. Si los dueños del campo van a realizar una quema, lo único que tienen que hacer con un formato que ya es de su conocimiento, que lo tenemos en la página de las redes sociales y que se nos puede proporcionar en el área de ganadería, en gobernación o con cualquiera de los directores del ayuntamiento, meter un reporte de fecha de quema, para que esta quema sea supervisada y pues prevenir los incendios forestales. ¿Qué es lo que nos beneficia? En este año, gracias a todas aquellas personas que quemaron y a todos los colaboradores del ayuntamiento, incluyendo también a Protección Civil, el gobierno del estado nos va a proporcionar dos millones de pesos que van a servir para seguir en esos trabajos. Nosotros pensamos comprar un vehículo y empoderar el tema de la siembra de arbolitos y dárselos gratuitamente a los productores. Al igual que la Secretaría de Ganadería nos hace la invitación a reforestar los potreros y también de manera gratuita darnos estos arbolitos. Entonces, lo importante es notificar. Es fácil, llenan el formato y vía WhatsApp lo pueden enviar a la dirección de ganadería y de ahí se les hará la visita en el momento de la quema. Entre más reportes tengamos, es mayor el recurso que puede llegar como apoyo a nuestro municipio. Informó Parincorto, Armando Serrano.